Novena a Nuestra Señora de la Asunción Acto de Contrición Amabilísimo Jesús y Padre amoroso de las almas, a quien tanto hemos ofendido con nuestros pecados, tened piedad de nosotros. Vos que queréis la conversión del pecador y que viva, aquí tenéis a los que, arrepentidos de sus graves culpas, llaman a las puertas de vuestra misericordia, pidiendo perdón y prometiendo no repetir sus ofensas. Ayudados de vuestra gracia y confiados en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen, asilo de pecadores, perdonadnos, buen Jesús, y concedednos vuestra misericordia y gracia para morir libres de toda culpa y alabaros eternamente en la gloria. Amén. Oración para todos los días Dios eterno e inmortal que en vuestra omnipotencia disteis el ser a María Santísima, creándola exenta de pecado, colmándola de vuestra gracia y formando la criatura más perfecta de vuestra sabiduría para dar gloria a los cielos y redentor al mundo. Y que aunque también pudisteis exceptuarla de la común ley de morir, quisisteis que pasase por ella, pero de diferente modo, pues fue asunta al cielo en cuerpo y alma a impulsos de vuestro amor para gozo y alegría de todos los espíritus celestiales. Os pedimos, Señor, que por los méritos de Jesús, vuestro Hijo y de su Santísima Madre, consigamos cuanto nuestras almas necesitan para llegar confiadamente al trance de la muerte y lograr con su patrocinio soberano y el de su castísimo Esposo San José que pasen a la posesión de la vida eterna en donde os amemos, alabemos y bendigamos para siempre. Amén. Quinto día Virgen Soberana, Madre dignísima del Verbo Eterno, que al saludaros del ángel, confesándoos, llena de la mayor gracia que se ha concedido a criatura alguna, fuisteis el cumplimiento de todas las promesas que ofrecían al mundo un Redentor. Os bendecimos y confesamos como a la más pura, grande y poderosa después de Dios por tanta dignidad. Y saludándoos, llenos de santa alegría, os suplicamos que nos concedáis la humildad que mostrasteis en la Anunciación. Y que por aquella dicha que tuvisteis en la hora de vuestra felicísima Asunción, conozcamos lo precioso de la muerte de los justos para que así purifiquemos nuestras obras y aprendamos perfectamente a morir para que os veamos en la gloria. Amén. Pidamos en este día de la novena para que aumente nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que nuestra fe sea una fe firme, una fe coherente y que esta fe nunca desmaye ni se deje llevar por creencias falsas, por supersticiones, por falsas religiones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios te salve, Reina de los Ángeles y Señora del Mundo, refugio y auxilio de los cristianos y consuelo de los afligidos. Acoged, Madre Santísima y Bendita, las súplicas con que invocamos vuestra especial protección en las necesidades y peligros que nos afligen. Concedednos, oh Virgen Inmaculada, lo que os pedimos en esta novena, si es voluntad divina y conviene para nuestra salvación. No nos olvidéis, Madre Soberana, y defended bajo vuestro manto protector a la Santa Iglesia Católica y a todos vuestros devotos, para que así consigamos serena y dichosa muerte y la posesión de la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!